¡Buenas noches, familia! Bueno, aquí venimos... ¡Uy! Tanta gente aquí, una gran cabezada. Bueno, como decía alguien con mis compañeros, traemos un punto. Si no me vuelven loco, se van a reír. Una, dos. Aquí les traigo a mis queridos compañeros del... ¡Tomate! ¡No! ¡Oh, perdón! ¡Del reino! ¡No! ¡Oh, lo siento! ¡Del chile! ¡No! ¡Sí! ¡Ah, perdón! ¡No parecimos de Matepe! ¡Buenas noches! ¡No! ¡Buenas noches! ¡Hay dos! ¡Ay, tres! ¡Ah! ¡Me has venido! ¡A la rabia! ¡Dame noche tú, chiquito! ¡Chiquito! ¡Dame noche, chiquito! ¡Yo no voy! ¡Llevaré! ¡No! ¡Puede ir al casino! ¡Puede ir al casino! ¿A dónde? ¡Al casino! ¡No! ¡Al casino! ¡Al casino! ¡Al casino! ¡Es que tienen a jugar en una mano de porqué! ¡De póker! ¿De por qué? ¡De póker! ¿Por qué te metes en lo que no tiene póker? ¡Está metida, güey! ¡No, en serio! ¡Ya me voy! ¡Voy a ir al casino! ¡Dicen que yo estoy jugando acá de rodillas con... ...de Julio Llena! ¡Y voy a ir! ¡A apostar porque ahí dicen que se gana billetes! ¡Ya me voy, chiquito! ¡No, no, no! ¡Ven para acá! ¿Qué vas a hacer allá? Si aquí podemos jugar y podemos divertirlos... ¿Podemos jugar y podemos divertirlos? ¡Sí! ¿Tú sabías que yo soy un gran inventor? ¡Ah! ¿Tú puedes jugar y invertirlo? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¿Y qué vamos a jugar? ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo me sé un juego! ¡Que te vas a divertir y te vas a ganar dinero! ¡Ah! ¡Me voy a divertir! ¡Me voy a ganar! ¡Ya no voy a ganar delicho! ¡No! ¡Ya no! ¡Aquí va a ganar más! ¡Ya te lo voy a quitar! ¡Dicen que ahí llega el tramposo! ¿Y qué trata el juego, chiquito? El juego se trata así, mira. Se llama No Señor, Sí Señor. No Señor y Sí Señor. ¡Ajá! ¿Y eso cómo se come, chiquito? ¿Quién trajo el chucho? ¡Mira! ¡Vamos así! ¡Vamos! ¡Si dices Sí Señor, ganas! ¡Y bien! ¡Y si dices No Señor, pierdo! ¡Si dices Sí Señor, gano! ¡Y si digo No Señor, pierdo! ¡Sí! ¡Ya se está chico! ¡No pega ni un boludo, hombre! ¡Entonces! ¡Juguemos! ¡Va! ¿Qué te parece si hacemos una apuesta a los pobres? ¿Una apuesta a los pobres? ¿Unos dos mil dólares? ¡No hombre, tampoco! ¡Un poco! ¡Un cien dólares! ¡Un cien dólares! ¡Si hombre! ¡¿Por qué no?! Espérame, espérame. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Mil! ¡Pil, está bien! ¡Mil! 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 ¿Qué estás haciendo? Arreglándolo, estaba acomodando No confío, ¿no? ¿Por qué ven? ¿Ves? ¿Por qué ven? Bueno, la pregunta, el juego está así Te haré unas preguntas ¿Te harás una pregunta? Sí, te haré dos preguntas Ya sabés, para que sí señor gana y no señor pierde Sí señor gano Y si digo, no señor pierdo Eso es una chiche Entonces, ¿estás listo? ¡Listo! Primera pregunta ¿Tu padre? Mi padre es una gran persona ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué estás haciendo? No ha dicho sí señor, no señor No, no, no No señor, el juego, el juego, no, no, no Vamos comenzando y ya me querés robar ¡Ay, el mañoso! No se va acharme Y ya me falta ¿Por eso? Tu padre Mi padre es una gran persona Tu padre es un gran ladrón Que está ya en Mariona Porque se robó Dos yutan de güey Un montón de patos Unos cuantos gallos Y unos patos que le robó a la mamá de Ángel Que allá lo fueron a hacer Georgetown Parrillo ¿Ese es el señor de tu padre? ¡Sí, señor! Aunque el viejo se pueda en la cárcel, pero yo no pierdo mi fluca. Ah, bueno, bueno, bueno. Dejo que eres inteligente. Y como toco, le... Bueno, bueno, bueno. ¡Pregunta pregunta! ¡Pregunta pregunta! ¿Tu madre? ¡La tuya! ¡Ey, ey! ¡Oh! No, no. Así no me gusta. ¿Por qué me decís tu madre, pues? No, tu madre va en el juego. ¡Ah! ¡Huega también! Sí, sí, sí. Ay, mira, yo no sabía que era una ganchilladora. ¡Ah! 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 Somos amigos, somos primos, así como García Primo No,no,no Primo No,no,no,no Somos amigos Desde que estábamos así Nosotros Ahí Aquí Si somos amigos Si va Entonces ¿Vos me dirías la verdad, esta nada más que la verdad? Por supuesto, Chupito Ah, bueno. ¿No sabías este juego? No, señor. Ah, ¿perdiste? Ya, ya, oye. Con estos 200 pesos, eh, pasó la fiesta bien tranquilo y me sobra todavía para la siguiente. ¡Ey, pero estoy malioso! ¡Me robaste! Es que eres tan tonto. ¿Y si no es que soy tonto? Sí, sí, sí. Pero mira, pero mira, este juego lo puedes jugar con otro tonto. ¿Lo puedo jugar con otro tonto? ¿Con ti que no se puede jugar? ¿Con ti y yo jugamos? ¿Y yo? ¿Y yo he inventado este juego? Tú no has inventado lo que este hermano no sabe. Entonces significa que yo no puedo hacer cualquier tonto que vea. ¿Han que te bajaste a otro tonto? Ah, vaya. Ya voy a buscar a alguien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven! ¡Shh! ¡Dale! ¡Javi! No hay nadie, ¿eh? ¿Con inteligente? ¡Hachi, ya vengo! ¡Hachi! ¡No! ¡Hachi, ya vengo! ¿Iba a venir? ¡Sí! ¡Hachi! ¡Hachi! ¡Chachi! ¡Chachi! ¡Hachi! ¡Qué feo! ¡Hachi! 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 ¿Estás rotando? Si parece que el corazón está rotando. ¿Vas a un minuto? ¿Vas a un minuto? ¡Ah, no, no, no! ¿Para que vayas? ¡Vallamos al casino! ¿Al casino? ¡No, no, no! Veníte para acá. No vayas al casino. Ahí son gente mala. ¡Ah, este bicho! ¡Y ahora como acá! ¡Síntelo! ¡Puña gente que yo voy a chilear ahí! ¡No vayas allá! ¡Quédate aquí! ¡Vas y llevas pistas! ¡No te lo van a quitar! ¡Y no te quedas aquí y te lo quito yo! ¡Si son la gente de Matepe! ¿Cómo no voy a tener dinero en mi bolsa? ¡Ah, no vayas allá! ¡Mirá, mirá! ¡Ya no vayas allá! ¡Te voy a enseñar un juego que ya he aprendido! ¡Porque yo soy un gran inventito! ¡Un juego! ¡Un juego! ¿Y de qué se trata el juego? ¡Ese juego es bien bonito! ¡Mirá! ¡Ese juego es bien bonito! ¡Mirá! ¡Te vas a divertir y vas a ganar mucho dinero! ¿Y de qué se trata el juego? ¡Contame! ¡El juego es bien fácil! ¡Mirá! ¡Este juego se llama del No Señor y Sí Señor! ¡No Señor y Sí Señor! ¡Es facilito! ¡Es fácil! Yo, ¡eh! ¡Aquí me lo acabo de inventar! ¡Este me quiere quemar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Sí, Señor o Señor! ¡Ok! ¡Sí, Señor o Señor! ¡Si dice Sí Señor gana! ¡Si dice No Señor pierde! ¡Así de fácil! ¡Si digo Sí Señor gana! ¡Si digo No Señor pierde! ¡Pero antes! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Anda dinero! ¡Dinero! ¿Estás seguro ahora? ¿Quién manda 100 dólares en la bolsa? ¡No, porque ahí está Quique! ¿Te puedes hacer un préstamo? ¡Ah! ¡Ese para de Quique! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Rato! ¡Rato! ¡Ah! ¡Vamos a hacer una apuesta así a los pobres! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Sigan la cara de acabado! ¡Me he visto! ¡Mil dólares vamos a apuntar! ¿Cuánto? ¡Mil dólares! ¡Dobrecito roncho! ¡¿Y qué va a tomar el ancho?! ¡Están mis cien dólares! ¡Ay, Señor! ¡Para que vean! ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡No! ¡Va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡La pobre te consentí! ¡Así que! ¡Y otra en la coma allá en la montaña! ¡Así que! ¡Angelito! ¡Yo te voy a hacer unas preguntas y tú tienes que responderle solo! ¡Sí, señor o no señor! ¡Se me dice! ¡Se me dice! ¡Se me dice! ¡Se me dice! ¡Aquí está! ¡Tu padre! ¡Mi padre! ¡Mi padre es un gran señor amante, David! ¡Un gran señor! ¡Es un gran maldioso señor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sacando a mi padre! ¡Mi padre es un gran sacado! ¡Ainchi! ¡Tu papá va jugando! ¡Ay! ¡No me lo voy a decir! ¡Avisame con tiempo! ¡Vaya pues! ¡Tu papá va en el juego! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ya le dije! ¡Pero como un gran atalantado! ¡Ah! ¡Chamato! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Ay sí! ¡Perdóname! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo conozco a tu padre! ¡Mi padre es un gran conte! ¡Ainchi! ¡Conde todo lo que se roba! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dale! 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 ¡Dale, di! ¡N sectionser! ¡Dale! 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 Ah, pregúntese el.... la pregunta de Carol bisnón hajulito,AR частas yo conozco a tu madre mi madre es una grandesa Tu madre es una granda borracha . ¿Qué sorprendido? Pero las otras preguntas, las del amigo ¡Ah, las del amigo! ¡Angelito, ven para acá! Somos amigos, ¿verdad? Ah, no, pues somos cheladas de que estamos, pues sí, ¿verdad? Angelito, ¿me dirías la verdad? Únicamente la verdad es nada más que la verdad Sí, acepto ¿Cómo que sí acepto? ¿Cómo que no estamos casando, bruto? No, perdón, sí, señor Angelito, ¿me dirías la verdad? Claro, no me mentiría, pero No, para nada ¿Tú conocías este juego? Sí, señor Ah, porque sí, lo que más te lo habías aprendido Lo que vos lo habías inventado ¡Espresa! ¿Ya terminó el juego? No, 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 perdieron Muy bien, muy bien Me gustan los inteligentes y me gusta saludarlos Mucho gusto, señor José Martínez, ya voy ¡Ah, mañoso, vea! ¡Ahí está, vea! Estoy perdiendo ese mi pisto Allá era su panito de pisto ¡Ah, qué bonito! ¡Mañoso! Lo divertimos ¡Mañoso! Pero, bueno, ya me gusta la gente inteligente ¿Por qué no jugamos? ¡No jugamos! ¡Sí, porque me ven la carita! ¡Sí, claro que sí! Va, entonces... ¡Ah, mañoso! ¡Ah, mañoso! ¡Ah, mañoso! ¡Ah, mañoso! ¡A los pobres! ¡Mira! ¡Más tengo iroque! ¡Más tengo iroque! ¡Más tengo iroque! ¡Cállate, cállate! ¡Ah, sí, no me va! ¡Ah, sí, no me va! ¡Cállate, por favor! ¡Vamos a jugar! ¡Tu padre! ¡Tu madre! ¡Ese no tiene madre! ¿Por qué? Desde que se fue con mi papá se se quedó sin madre ¡Mañoso! ¡Mañoso! ¡Toma! ¡Ahora vas tú! ¡Venga la vacanza! ¡Mañoso! ¡Tu padre! ¡Ese no tiene padre! ¿Por qué? ¡Ese es el hijo de un soldado desconocido! ¡Hombre! ¡Ah, que el soldado vaya! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese es el hijo de un soldado! ¡Tu madre! ¡Tu padre! ¡Tu padre! ¡Tu madre! 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 ¿Qué? ¡Ya no tenés visto! ¡Qué? ¡Ah, no tengo visto! ¡Un celular bueno que... ¡Ya no tengo visto! ¡Eh! Así es donde se comiera los cuches en el patio de la casa, eh! Salte a coordinar entonces. ¿De cuánto estás jugando? Mil dólares. Mil dólares. Mil dólares. Aquí están. Ahorita como la gallina de plumé, de plumé, moloró. Hay que hacerle una pregunta. ¡Eh! Vente aquí presa. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacerle una pregunta. Pero primero uno te va a preguntar tu madre y otro te va a dar tu padre. Yo con tu madre y yo con mi padre. ¡Tu padre! ¡Tu padre! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Cuántos estamos jugando? Tres. ¿Y cuántos billetes hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay, señor! Cuatro, tres, dos, uno. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ahí hay un billete además! ¡Sí! ¡Pero! ¡Ese billete es mío! ¡No señor! ¡Ese billete es mío! ¡No señor! ¡Ah, perdido! ¡Ay, señorita! ¡Ay, señorita! ¡Ay, señorita! ¡Vení! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos!